Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Sports Pop y los pronósticos deportivos más calientes de todo internet. Y ahora acompañándome como ya, ya se deben de estar acostumbrando a esta nueva cara, que no los entiendo. Primero que yo soy un mamón, que soy acá, les traigo un bonachón, no le da likes. Amigos, el récord de ayer estamos en Superfire, amigos, 14-3. Y, para antes, los tickets ganadores de ayer, que ya están, nuestra tienda de Sports Pop, les traemos unos pronósticos, pero les mencionamos que traemos una nueva metodología. Y es, si no están, estamos trayendo pic por pic videos pequeños, editados. Y amigos, ayer nos quedamos hasta las 4 de la mañana haciendo, porque estoy enseñándole. Y de cualquier manera es muy complicado. Amigos, estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer el mejor canal. Y les digo algo, amigos, no, no me vas a dejar mentir, Félix. Lo que hemos visto allá afuera de otros es lamentable. Y tienen más vistas que nosotros. Y ni digas, los sus picks son muy buenos. Los estuvimos comparando. Sí. No es por nada, amigos. Pero, bueno, no sé qué habrá ahí, pero es un mundo de diferencia. Tenemos, amigos, como siempre, ya empieza la NFL. Y van a ver, porque por ahí vimos que la gente no sabe ni pronunciar los nombres de los equipos. No saben ni pronunciar los nombres de los equipos. Y dicen que son los mejores, amigos. Quieren ven quién es el mejor aquí. Tenemos en septiembre la NFL, que ya viene. Y créanme, amigos, yo sí soy el mejor. Somos los mejores, diría yo. Así es de que, amigos, sin más, vámonos a los picks, si te parece. Vamos a los picks. Hoy tenemos colegial, ayer el béisbol. Y amigos, no olviden suscribirse, denle a la campanita. ¿Por qué? Porque ayer cometieron un grave error para todo. Porque siempre se ven nuestros videos después de que pasan los partidos. Sí, sí. Y por no vernos. Vamos a ponerle esta. Una evidencia. Digo, les va a doler el culito un poquito. Por no estar atentos, amigos. Pero ustedes se lo pierden. ¿Para qué lo ven después? Se lo perdieron y les di un parley ganador ayer. Otro más en vivo, gratis. Este video es el día de ayer. Hoy tienen hasta las cuatro de la tarde, que es un poquito antes del primer juego. Ponte los audífonos para que me digas cuándo acaba lo del pick. Sale. Venga. Y por ahí estaba haciendo... Bueno, una vez ya las vieron. Entonces sí creo que hoy pueden ganar los nacionales, incluso para asegurarnos. Creo que ganan los nacionales, ¿eh? Pero ese no la no está. Y Filadelfia. Todavía están con posibilidades, pero para que aseguren, vayan más uno y medio con los nacionales y espino en el montículo. También me gusta, después de ayer los... Le los dije, y creo que se los dije en el video antiguo de allí, y se las di a mi comunidad. Iban ganando fácilmente los atléticos, pero luego Detroit, que está jugando on fire. Les dije ayer, Detroit está jugando muy bien y atléticos, pero hoy sí, con montas. Si montas burro, te regalan un preo. Creo que hoy sí se lleva la victoria, y podría ser que hasta el menos uno y medio. Bueno, señores, ahí está, en vivo, antes un parley ganador, como les puse, y hoy les vamos a dar otro. Pero nuevamente, amigos, estamos haciendo los videos cortos, editados. Si no nos apoyan con sus likes, pues, ¿para qué trabajamos? Sí, amigos, esto es para ustedes. Lo hacemos rápido, como todos los demás, sin nada de esfuerzo, y a ver qué sale, ¿no? Si quieren, si quieren, bueno, cosas así. Basura, basura. Pues ahí está. Ahí está, amigos, no me crean. Ah, bueno, ahora, si ustedes se fijan, amigos, ahí están, van a encontrar de tickets que mandaron ayer. Los tickets ganadores. Ahora, no puedo, ahí está el video de ayer, a la hora que fue. ¿Cómo puedo cambiar un video en YouTube? Para los que digan que los audios que les ponemos, que le mando a mi comunidad, porque me lo han dicho, que son actuados, y, bueno, allí está el video. Se los di que, que ganaban los nacionales más uno y medio, y que incluso los atléticos de Oakland podían ganar, incluso menos el uno y medio, y ganaron menos uno y medio. Ahí están los tickets. Ahorita les voy a, ahorita sale aquí en las imágenes. Ahí. Ahí está. Sí. Ahorita salen los tickets. Jets. Y ahí. Ahí está, amigos. ¿Sí? Nacionales más uno y medio y atléticos de Oakland un parley. Ahí está. Claramente más uno y medio y atléticos. Ahí está otro. Nacionales. Qué casualidad. Todos de diferentes personas y todo. Ahí está el video. Se los regalé un parley. Ganador. Ahí están. Y aparte nos quedamos con los gigantes de San Francisco. que ganaron fácilmente a Milwaukee. Ahí está otra que le dimos. Yankees. En fin, amigos. Así es de que, pues, los invitamos a que hagan esto. Ahí están las evidencias. Ayer no ven el programa. Entonces, pónganse atención. Denle a la campanita. Suscríbanse. Nuevamente no llegamos a los 50 likes. 25 comentarios. Agradezco mucho la gente. Creo que es Carlitos por ahí que muy buena onda siempre. Si yo te pongo los 50 comentarios yo solito, pero pues, amigo, no se trata de eso, ¿verdad? Si se trata de que nos apoye el canal. Quieren calidad. Vean el formato que tenemos. Vamos a tener a programas en vivo. Están las rifas de todos los artículos de la tienda de Sports Pop que está ahí arriba. Cualquier artículo por 100 pesos. Vamos a hacer, Félix y yo, los martes que hagamos la NFL. Vamos a hacer eso. Van a entrar a la rifa. Si ustedes quieren 100 pesos con 10 personas. Tienen una posibilidad entre 10. Es fácil ganárselo. De este tipo de prendas. ¿Sí? ¿No creen que vale 100 pesos? Fíjense que son piratas y que sean del sereno. Los ha hecho mi abuelita con su costurera ahí en su casa. ¿100 pesos? ¿100 pesos? Amigos, tomen oportunidad de lo que está ofreciendo Sports Pop. Somos los mejores handicappers en el internet. Vámonos con los picks del día de hoy, amigo Félix. Perfecto. Vamos. Perfecto. Empezamos con el colegial y hasta se los dejamos ahí. ¿Sale? Venga. Hay varios partidos. Ayer le dimos a varios. De los que les di también. Vayan a ver el video de ayer. Les di varios. Boise State ganó, etcétera, etcétera. Pero el partido de hoy a las 5 de la tarde entre los Tar Heels de Carolina del Norte contra Virginia Tech. Virginia Tech, muy buen equipo. La temporada pasada fue muy bien. Entonces, damos como favorito ahí a los Tar Heels de Carolina del Norte que cubren la línea de menos 5 y medio. ¿Cierto, Félix? Cierto. Bueno, en el siguiente partido están los Duke Blue Devils contra los Charlotte 49ers. Aquí, pues, nos vamos con los Charlotte 49ers con un 6.5. Más 6.5. Más 6.5. Ok. Luego está Old Dominion contra Wake Forest. ¿Recuerdan Wake Forest? Ese equipo va, va, siempre da de qué hablar. Y evidentemente, Old Dominion nada. Traen 30. ¿Cómo es el colegial, Félix? ¿Cuántos puntos? Menos 31. Ampliamente favoritos. Nos vamos a quedar ahí con Wake Forest que se comen. Le van a ganar por más de 31 puntos y medio a Old Dominion. Altas de 82, perdón, de 62 puntos. Un juego con mucho, mucha ofensiva. El de San Francia y Yes Michigan no se los vamos a dar porque lo tenemos premium para la comunidad premium. Si quieres entrar esos tickets, los tickets ganadores. Porque aquí les damos gratuitos, pero nuevamente, amigos, si quieren, los que realmente nos gustan, los que más seguridad nos dan, porque nada es seguro, amigos, nada es seguro. La gente que les dice que PIC Seguros y Paralel Seguros los está engañando, los está estafando. Aquí somos claros. Nada es seguro, pero sí son los que más confianza nos dan. Únanse a Patreon, amigos. La descripción de ese sitio está en los videos. Abajo, bajas el video. Comunidad, Patreon, VIP, y ahí te puedes suscribir para este mes de septiembre que va a haber fútbol americano profesional, colegial. Está el cierre del béisbol y entra la NBA también, amigos. Así es de que. Hay mucha carnita. Va a haber mucha carne por unos cuantos morlacos al día. No hay nada. Siguiente partido, Félix. Siguiente. Nos vamos con Michigan State y Northwestern, los Wildcats. Nos vamos ahí con los Wildcats con un menos tres. Correcto. Y el siguiente, Félix. El siguiente es la South Dakota State contra Colorado State Rams. Sí. Y nos vamos ahí con South Dakota State en más dos, más dos punto cinco. Correcto, amigos. Así es de que ahí está. Vamos a darles hoy, amigos, nuevamente, en serio. Si no nos apoyan con sus, pues no, no, no les importa, ¿verdad? Pero entonces, lo haremos más sencillo, sin tantas ganas, y bueno, ya ustedes evaluarán esto. Les vamos a regalar hoy algunos juegos de, de béisbol. De béisbol. ¿Sale? Sí. Ánimo, amigo. Ánimo. ¿Cuánto quieres aventar? Ayer les regalamos unos que están en videos cortos editados. Búsquenos por ahí. Suscríbanse al canal. Pero ya ayer estuvimos trabajando hasta muy tarde porque nos es elaborado hacer un video. Sí. ¿Verdad, amigo? Ahora lo aprendí. Ahora aprendiste hasta las cuatro de la mañana para hacer cuatro videos de dos minutos y medio cada uno. Sí. Entonces, todo ese esfuerzo espero que nos, para que se lo sigamos haciendo con mucho gusto. Pero apóyenos, amigo. Avíntate a otros. Bueno, ok. Avíntate uno, Félix. Uno. Bueno, me voy con el de los Orioles de Baltimore. Ese ya lo dijimos ayer. Ah, ok. Sí. Entonces, bueno, déjame ver cuál otro. Los Mets de Nueva York. Ya lo dijimos ayer. También lo dijimos. Eh, ok. Filadelfia. ¿Te parece? Bueno, parece. Filadelfia. Los Files de Filadelfia contra los Marlines de Miami. Miami. Ahí me voy con los Marlines de Miami. Me gusta. Allí no es el favorito. Está más ciento veinticinco. Pero aseguren con más una y media de carreras. Así es. Y también está bien pagado. Menos ciento y ocho. A mí también me gusta porque juegan en casa los Marlines. Aunque va a ser un buen duelo. Pero acá unas puestas de alta tensión. No son necesariamente las que vamos a recomendar a la comunidad. Pero aquí para darles algo. Y ojalá y se nos dé. Tratamos de aceptar todas, amigos. No crean que les damos pura basura. Sí. Las tratamos de aceptar. Pero las que más nos gustan, comunidad Patreon, aquí abajo. Les recordamos, los domingos vengan a aprender a apostar, amigos. Es bien importante. La gente no entiende esa parte. Piensan que por darles los pics, ya. Y tienes que saber cómo combinarlas, cómo escoger momios. Hay muchas cosas. Por eso pierden y pierden, amigos. Entonces, aquí tenemos también en Patreon la Academia de Mickey Cowboy, donde los llevo de la mano a todo ese conocimiento que he hecho a través de veinticinco años. Cómo apostar, amigos. ¿Ok? Bueno, yo les regalo otro, amigos. Aquí me quedaría yo. Es que hay varios interesantes, amigos. Sí, sí, sí. Muchos. Muchos. Muy, 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 muy. Ay, partidazo, amigos. Van a jugar. Y este es premio. Lo tenemos los Dodgers de Los Ángeles contra Guillén Francisco, que van empatados con ochenta y dos victorias, si no me equivoco, Félix. En ochenta y cuatro, me parece. Si no mal recuerdo, son ochenta y cuatro cada uno. Aquí se los voy a poner. Bueno, ahorita les comentamos. Pero si no mal recuerdo. Vean, Yankees y Boston están empatados, por eso están. Y están ahí con ochenta y cuatro Tampa Bay. Pero de esta división de la Nacional, que son los equipos. Esa de ochenta y cinco cada uno. Ochenta y cinco. Y hoy juegan. Va a ser un duelazo, amigos, esos dos. Van por el primer lugar ahí. Y ese partido lo tenemos para premium. ¿Quién va a ganar? Pero yo les voy a regalar uno, amigos. Me voy a quedar ahí con los, me voy a quedar con los atléticos de Oakland, con los atléticos de Oakland altas de ese partido, atléticos contra Blue Jays. Ese es el pie gratuito que yo les tengo para ustedes. Ya les dijo Félix. Y todos los demás es que hay bastantes importantes que tenemos. Sí, hay muy buenos para hoy. Para la comunidad. Muy buenos para hoy. Así es de que, amigos, ahí quedó. Espero nos apoyen con sus likes, con sus comentarios. Para seguir trabajando, les hacemos videos cortitos de cada uno de los partidos. Aunque trabajemos muchísimo, pero lo haremos con mucho gusto para que ustedes tengan esa oportunidad. Pero apóyenos, amigos. Y nuevamente, si realmente quieres ganar billetes, como lo está haciendo mi comunidad, como lo estamos haciendo nosotros. Félix es nuevo en esto. Así es. Y aquí está. Ya hasta dejó su trabajo. Ahí la llevo. Casi, casi. Ya dejó su trabajo. Ya se está viniendo aquí conmigo. Porque está ganando más de lo que gana en un trabajo de ocho horas, prácticamente. Sí. Entonces, aunque es su propia empresa, pero ya la va a delegar por ahí con alguien y se va a venir acá. Entonces, estamos trabajando esa parte, amigos. Espero que esto les sirva y empieza la NFL. Empieza la NFL. Nos vemos el martes con el programa en vivo. Hasta la próxima, amigos. Bye, bye. Buenas fortuna.